...política, habló el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mojeta. Miren lo que dijo. ...interior, por el territorio bonaerense, tenían resube porque lo financiaba Nación. Ahora Nación se lo quitó y la provincia de Buenos Aires no puede hacer cargo. Además, hablamos de una provincia inmensamente mayor y mucho más poblada que la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de otro costo de financiamiento y el palo es... Ah, mirá, provincia no va a financiar. Pero, a ver, sabemos que desde que asumió el gobierno de mi ley, su encono político está con la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, no hay ninguna duda. Insisto con esto, me parece que... A ver, el ministro Moreta, por supuesto que diga... ¿No tiene una empresa de transporte, Moreta? ¿Mogjeta? No sé, viene de Córdoba, me acuerdo de eso. Mojeta, sí. De hecho, muchas veces habló de su posible salida, ¿no? Incluso con Dietrich que quería el lugar. Sí, más que Dietrich, Macri quería el lugar. Claro, para él. Está claro que acá no hay una gestión, esto de estamos todos pensando en la gente, si hay algo que quedó claro de este gobierno, que la gente no piensa. Y lo que está claro también es que evidentemente hay un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires. De hecho, acuerdo, más allá del transporte, que Macri le venía exigiendo a mi ley. No decir, tratame bien la ciudad, porque la gestión de Jorge Macri es de pésima para abajo. Y no tenía el tema de la coparticipación que se venía reclamando. Por eso digo, tenemos que poner la lupa ahí. Hay que empezar a revisar los números a ver si es el único distrito que empieza a recibir la coparticipación de parte del gobierno nacional. Y también a mí me parece que nosotros lo decíamos la otra vez cuando vimos cómo se arma este dos tercios en la Cámara de Diputados para frenar los fondos de la SIDE. Y decíamos, ojo porque se abre una nueva temporada de acuerdos que son tema por tema en el Congreso, alianza por alianza. Porque esto de un día te levantás pensando una cosa y otro día te levantás diciendo la otra, digo, bueno, lo teníamos a Mauricio Macri diciendo, no se puede destinar 100.000 millones de pesos para la SIDE. Y al otro día diciendo, no se puede sostener la modificación jubilatoria. Entonces, esto de la línea argumentativa que se sostiene en el tiempo, ya sabemos que es cuestión de otros momentos de la política argentina. Entonces, probablemente lo que esté detrás sea la cuestión de la coparticipación sobre la cual la ciudad estaba enojada. Y en las reuniones que tienen al interior, digamos, del gobierno de la ciudad, digo, Macri lo dijo puntualmente en el Zoom que tuvo con sus diputados hace 8 meses que nos están boludeando. Y Jorge Macri es uno de los que adhiere a que Caputo no terminaba de, bueno, soltar el grifo con la cuestión... Y Jorge Macri estaba en la última reunión. Claro, claro. Y Jorge Macri, capaz tenía cosas más importantes para hacer. Tal vez sea un gesto o tal vez sea un principio de acuerdo. Yo tengo una pregunta tarea para la Colo. Una más. Sí, sintética será después. No más de una página. No más de una página, claro, una sola carita. A cuatro. Doble interlineado. Acá una persona muy vinculada a los transportes me pregunta, averigüen si la ciudad de Buenos Aires no tenía deuda con los subsidios al transporte que le pertenecían a la ciudad. Quiero decir, todo lo que le abrió a la ciudad tenía que pagar, lo que tenía que pagar el transporte. Claro, porque el boleto de la ciudad, una parte la pone en la empresa de colectivo, otra nación y otra ciudad. No, está todo subsidiado por nación. No, no, el boleto... Los 270 pesos de ciudad aproximadamente. Y eso, lo que le están preguntando a él, si no había una deuda. Ya venía con la referencia. Claro, porque ahí voy a lo que se preguntaba Lú al principio. ¿Puedo ver y le salga la deuda? Claro, no, pero digo, si tenías una deuda, no podías pagar lo que ya tenía. Ahora sumás 31, pasámela toda. No, porque aparte, perdón, si yo no le he leído mal... Ahora pasámela toda porque sí, porque somos así. Coló, si yo no leí mal, el boleto de un colectivo de la ciudad de Buenos Aires es 50% subsidio nación, 25% subsidio ciudad, 25% boleto del usuario. Claro, ahí podría... Hasta donde yo había leído era así. Lo voy a chequear y lo averiguo, no lo sé. Sinceramente no lo sé. No, yo para eso pregunto también, pero creo que hay que ver... Insisto, a mí me... Porque ¿cuándo fue la última vez que se reunió Macri con Milet? La semana pasada, la semana pasada. La semana pasada, digo, todo muy, ¿no? Y el viernes fue la reunión de los diputados. Claro, digo, todo junto, ¿no? Aparece. Quiero decir, a ver, ¿cuánto habrá? Me lo pregunto porque de verdad que no lo sé. Pero igual la precipitación te la dan dos cosas, la precipitación de las cosas. Vos tenías que cambiar la tarifa hoy, el 1 de septiembre tendrás que haber tocado la tarifa. Sí, no lo van a hacer. Porque si no era quién se hace cargo de esto, tendrían que haber tocado los colectivos. Y tenías un paro en stand-by de las líneas que recorren el AMBA, si es que nadie se hacía cargo de sus subsidios en Puerta. Entonces, ahí había algo de... Mirá, el boleto en la Ciudad de Buenos Aires, 371 pesos. El subsidio nacional, 271. El subsidio de la Ciudad de Buenos Aires, 221 pesos. Ah, claro. Hay que ver los 221 pesos de la Ciudad de Buenos Aires si lo estaba pagando o no. Claro. Bueno, porque ahí está, porque la provincia de Buenos Aires paga el 100 por... Me dicen que es al revés, que es Nación la que le gira la plata a la Ciudad. Bueno, ahí estoy abrigando con Nación. Sí, yo también lo estoy abrigando con Nación. ¿Cómo, cómo? Nación le gira. Lo que pregunta Verón es... No, la subsidia son las empresas. Por eso la... No, no, ya sé. Por eso la... La plata va directamente a la empresa. A la empresa. A la empresa. Pero está la red SUBE, por ahí está esa diferencia. Porque, claro. A lo mejor... Ahí está la diferencia. Lo que te marcan a vos no es la red SUBE, el boleto integrado. Lo que se discute acá, esos 221 pesos de Ciudad, es por el boleto integrado. No, lo pregunto, porque Provincia de Buenos Aires paga el 100% del subsidio. De las líneas propias de la provincia. Sí, que además recordemos... Sí, ese 100%. Y además recordemos, porque a veces yo quiero tratar de ponerme en el lugar de la gente que por ahí no tiene esta gimnasia de cómo se compone un boleto, una tarifa... No, yo tampoco. Pero lo que sí, este gobierno ya había sacado el fondo compensador del transporte. Sí, es verdad. Es decir que... El boleto, hoy, mañana va a seguir siendo igual. Sí, todo septiembre. ¿Todo septiembre? Sí, sí, lo tengo confirmado. ¿En Ciudad? Y por Nación, por el compromiso de ambos, pero ambos gobiernos me lo han confirmado, el boleto en septiembre no cambia. En la ciudad no cambia a nivel AMBA tampoco. Nación no va a aplicar... Y cuando cambiaría Nación AMBA ahí podría cambiar Ciudad. Bueno, igual, ¿saben qué? Me cierro la boca y digo, por ahora. Yo digo, por ahora. Está bien, ¿eh? Bueno, por ahora no hay acuerdo.